La maravillosa armonía y el carisma de Hazal Kaya y Kaglar Ertugrul recibieron la máxima puntuación. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, estoy esperando sus comentarios, amigos. Después de Hazal Kaya y Kaglar Ertugrul Melissa Doniel también está en el elenco de la serie Interrogation Room. El famoso actor, que apareció recientemente en la plataforma digital con la serie Medianoche en Perapalas, ahora se prepara para presentarse ante el público con Interrogation Room. Kaglar Ertugrul, el serdar de la serie, Tesquilat, también participará en la sala de interrogatorios, que se reunirá con la audiencia en la plataforma digital Todd de Bain Connect. Los preparativos para la nueva serie han comenzado. Es sala de interrogatorios cuyo reparto se ha empezado a anunciar uno a uno, se ha convertido ya en una curiosidad entre los amantes de las series de televisión. Según la noticia del periodista Birsen Altuntas, junto con Hazal Kaya, Kaglar Ertugrul, Bonkuk y Ilmaz, también se agregó al elenco Melissa Doniel. Aquí están los detalles. Hazal Kaya, que se ganó los corazones de millones con los personajes que interpretó en producciones exitosas que alcanzaron una amplia base de fans como Aski, Memnu y Adini Feriacoidam, ha participado recientemente en proyectos digitales. Se han anunciado los personajes que interpretarán Bonkuk y Ilmaz y Melissa Doniel en la serie de 10 episodios, que cuenta una historia de drama policial. Según la noticia de Birsen Altuntas, Melissa Doniel, quien actualmente protagoniza la popular serie de televisión Kirli Sepeti en las pantallas Now, aparecerá como la hermana de Zijan. Las hermanas de Hazal Kaya, también conocida como Zijan, serán Bonkuk y Ilmaz y Melissa Doniel en la serie. Hazal Kaya interpretará a un detective llamado Zijan en la serie, que está previsto que esté en el set después de las vacaciones. La hermana de Zijan será Melissa Doniel y su hermana mayor será Bonkuk y Ilmaz. Después de Hazal Kaya y Kaglar Ertugrul, Melissa Doniel también se unirá al elenco de la serie, Interrogation Room. En la serie, Melissa Doniel será la hermana del personaje detective interpretado por Hazal Kaya, y la otra hermana será Bonkuk y Ilmaz. La serie, que trata sobre una historia de drama policial, ha comenzado sus preparativos y es esperada con impaciencia por el público. En la serie, Interrogation Room, el personaje de Hazal Kaya, Zijan, que es un detective, se enfrenta a un caso de asesinato difícil y complejo. A medida que se involucran, ellos, junto con su compañero Emir, el duro pero justo oficial de policía Kaglar Ertugrul, tienen que resolver no sólo a los criminales, sino también sus propios sentimientos y su pasado. Sin embargo, esta aventura no se limita sólo a resolver asesinatos. Zijan y Emir sienten una profunda atracción el uno hacia el otro mientras colaboran. Aunque al principio intentan reprimir estos sentimientos, con el tiempo la atracción entre ellos se convierte en un amor inevitable. Mientras intentan encontrar a los criminales, Zijan y Emir, perdidos en su propio laberinto emocional, luchan juntos en un mundo lleno de secretos peligrosos. Sin embargo, al final, Pondan aprueba su coraje para enfrentar la verdad, atrapar a los criminales y encontrar su propia felicidad. Los fanáticos de Hazal Kaya y Kaglar Ertugrul hablan de su amorosa aventura en la esperada serie, Interrogation Room. Llamando la atención por su química en el set, el dúo no sólo colaborará profesionalmente, sino que también creará una de las historias de amor más sorprendentes de la pantalla. Mientras se resuelven los misteriosos expedientes del asesinato, la atracción entre Zijan y Emir fascinará a todos. Las miradas románticas y los momentos íntimos vividos en el set mantendrán al público pegado a la pantalla. Pero claro, existe una línea divisoria entre la vida real y la ficción. Entonces, ¿puede este ardiente amor transferirse del set a la vida real? Los fanáticos esperan ansiosamente la respuesta a esta pregunta. Hazal Kaya y Kaglar Ertugrul están aumentando el entusiasmo de la audiencia por su nueva serie en la que comparten el papel principal. El dúo, que impresiona por su armonía y carisma en el set, da fuertes señales de que marcarán el éxito del proyecto. Los emocionantes momentos durante la producción de la serie también estuvieron en la agenda de la prensa sensacionalista. Visitas a platós, pruebas de vestuario y lecturas de guión apuntan a una magnífica serie que los espectadores esperan con impaciencia. Pero dejando de lado las escenas, la verdadera curiosidad del público se centra en la química en pantalla de Hazal y Kaglar. Lo que sucederá en el mundo mágico que el dúo creará juntos arrastrará al público a una aventura romántica y a una tensión sin aliento. Este emocionante viaje ya está listo para mantener al público pegado a la pantalla. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.